Bien, ahí están los jinetes ya dentro del aparato, aquí está Lester. Bueno, es una carrera de 50 metros. De jinetes. Vamos a apreciar, a ver cuál de todos ellos va a ser el ganador. Son 10 jinetes que están participando. Rojas en el 1, Solano en el 2, Romero, Renzo Romero va en el 3, Sammy Camacho en el 4, Sony León en el 5, Andri José González en el 6, Arrieta en el 7, en el 8 Campos, en el 9 John de Rodríguez y Eder Martínez en el 10. Vamos a esperar allí. Están listos para la partida, atención. Los jinetes en sus respectivos puestos y salieron en 50 metros. Renzo Romero por la parte interna, Renzo Romero domina a Rojas. Renzo Romero es el ganador de la carrera. Renzo Romero ganó la competencia de jinetes sobre el jinete Rojas que arriba segundo y Eder Martínez por fuera en el tercer lugar. Así pues que ahí pudieron apreciar a los jinetes en esta competencia. El jinete Renzo Romero apreciamos en este final de fotografía para el primer lugar. Renzo Romero es el ganador sobre el número uno Rojas y por fuera vimos a Eder Martínez ocupar el tercer puesto. Héctor, más comentarios. Buena velocidad la de Renzo Romero. En esta carrera ganó de punta a punta. Renzo Romero, hijo de Reni Romero, otro gran jinete que todavía hace campaña en los diferentes hipódromos. Allí vemos a Renzo con John de Rodríguez, Pedro Solano. Bien. Y vean ustedes allí como 5 segundos y 3 quintos. Dejó récord para la distancia. Sí señor, récord para la distancia. Vean ustedes allí de punta a punta prácticamente ganó Renzo Romero la carrera. Fuera de Eder Martínez y el jinete Rojas por la parte interior, pero ganó por uno o dos cuerpos. Renzo Romero, esta carrera especial para los jinetes dándole un poco de lucidez al espectáculo en la tarde de hoy. Este es el final. Renzo Romero ganando con unos tres cuerpos. Así mismo le dijo Lester cuando pasaron la meta. Está la partida de frente, no hubo cruce. Todo ocurrió en derechito. Vean ustedes a Renzo dominando. Allá abandonó uno. Parece que fue eso ni León el que abandonó. Un cuerpo y medio aproximadamente para el ganador de la prueba. Renzo Romero en tiempo de cinco segundos, tres quintos para 50 metros. Segundo lugar para este ganador. Renzo Romero, jinete ganador. Renzo Romero, el jinete ganador de esta carrera. Renzo Romero, el jinete ganador de esta carrera. Renzo Romero, el jinete ganador de esta carrera. Renzo Romero, el jinete ganador de esta carrera.